...nos parece inaceptable que se utilice la ITB para producir ciudadanos nacionalistas, que es lo que se ha hecho históricamente en Euskadi. Decía usted que es una demanda que fue transmitida a la directora de ITB. ¿Qué demanda? ¿A qué demanda se refiere usted? Yo, en todo caso, le digo y pienso que el mapa del tiempo debe reflejar la realidad institucional vasca, no el proyecto de la gran euskalería que nos quieren vender los nacionalistas. Esto es lo que tiene que reflejar el mapa del tiempo, sin añadidos políticos con el objetivo de defender un determinado proyecto político. Somos los vascos los que pagamos los impuestos de ITB y, por lo tanto, el mapa del tiempo de ITB lo que tiene que hacer es ceñirse a la realidad institucional vasca. Cualquier otro objetivo, en fin, por mucho que se nos cuenten aquí cuentos chinos, no es sino la pretensión de defender el gran cuento chino nacionalista, es decir, la gran euskalería. Ese es el objetivo. Es decir, vendernos la mentira de que vascos, navarros y franceses del sur formamos parte de una misma comunidad política. Ese es el objetivo que se busca. Ese es el objetivo que se intentó lograr en el pasado, durante largos años, y este es el objetivo que la nueva dirección del Ente y este Gobierno pretende inculcarnos a todos los ciudadanos vascos. Y a nosotros esto nos parece inaceptable. Gracias.